Estoy muy aburrida. ¿Qué puedo hacer? Ya se voy a tirarme al mar. Ja, 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 ja. Sí, ya tiré el mar. Voy a buscar a Lily, pero ¿dónde está Lily? ¿Qué pasó, Tania? ¿Sabes qué? ¿Dónde está Lily? Creo que se tiró al mar. Muchas gracias, Tania. Le voy a pescar. No, guau. No, ¿por qué? Cállate la boca. Oh, Lily, ¿cómo te atreves a tirarte en el mar y estás castigada por tres semanas? Y gracias a ti ya no te llevaremos a la playa. Vete para la casa. Guau.